Es difícil, a veces no se entiende Me conoces más que a mí mismo Creer en algo que no veo Yo sé que tu plan es perfecto Hazme ver como tú me ves Hazme entender y creer sin temer Te suelto mis sueños Te suelto mis deseos Toma control de mi vida Tu plan en él, lo más que el mío Te suelto mis planes Te suelto mis decisiones Toma control de mi vida Tu plan en él, lo más que el mío Es difícil, a veces no se entiende Me conoces más que a mí mismo Creer en algo que no veo Yo sé que tu plan es perfecto Hazme ver como tú me ves Hazme entender y creer sin temer Te suelto mis sueños Te suelto mis deseos Toma control de mi vida Tu plan en él, lo más que el mío Te suelto mis planes Te suelto mis decisiones Toma control de mi vida Tu plan en él, lo más que el mío Lo dejo en tus manos Úsame Jesús A mi manera no funcionó Lo que tú tienes es mejor Lo dejo en tus manos Lo que tú tienes es mejor Lo que tú tienes es mucho mejor Te suelto mis sueños Yo quiero lo que tú quieres para mí Te suelto mis deseos Es que tu plan es perfecto Toma control de mi vida Tu plan enero más que el mío Te suelto mis planes No le doy voluntarios sino de tu vida Te suelto mis decisiones Toma control de mi vida Tu plan enero más que el mío Te suelto mis sueños Te suelto mis sueños Toma control de mi vida Tu plan enero más que el mío Te suelto mi control Dios, toma todo control Porque tus planes son mejor que los míos Que los míos El dolor El temor Quiso triunfar en mí Quiso triunfar en mí No lo entendí Porque a mí Si todo yo te di Si todo yo te di No me rendí No me rendí Me tomé de ti Y ahí entendí Que solo en ti puedo vencer Él siempre reina Él siempre reina Él siempre gana Él siempre gana Él ganará y conquistará Todas mis batallas Aunque no creas Aunque no crea Él no me falla Él no me falla Él sanará y aumentará La fe en mi alma Él no te ha permiso He aprendido El mañana No es mí Solo contigo Yo confío No lo entendí ¿Por qué a mí? Si todo yo te di Si todo yo te di No me rendí Me tomé de ti Y ahí entendí Que solo en ti puedo vencer Él siempre reina Yo te vengo a decir que Él siempre gana Él siempre gana Él ganará y conquistará Todas mis batallas Tú le estás Aunque no creas Él no me falla Tú no me fallas, no, no Él es tan la raya Aumentará la fe en mi alma Mi vivir es Cristo Y el morir es Cristo Y el morir es aumento Mi vivir es Cristo Él siempre reina Él siempre reina Él siempre gana Él siempre gana Él ganará y conquistará Todas mis batallas Todas, 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 todas Todas, todas, todas Aunque no creas No, 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 no Él no te falla Nunca te falla, no, 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 no Él sanará Yo me dará la fe en mi alma Aunque no crea Él no me falla Él no me falla Él sanará y lamentará La fe en mi alma Sanará y lamentará La fe en mi alma Quiero entender Por qué a mí Si no soy digna De ser tu hija Quisiera comprender Por qué a mí Soy pecador Sin nada que dar Eso es amor Sin fin Eso es amor Asombroso Eso es amor Sin error Eso es amor Eso es amor Yo te explicaré Por qué a ti Te elegí Antes de nacer Yo te explicaré Que a ti En tus venos Fluye mi amor Por ti Eso es amor Sin fin Eso es amor Es amor Eso es amor Sin error Eso es amor Eso es amor Eso es amor Eso es amor, asombroso Eso es amor, sin error Eso es amor, eso es amor Soy tan difícil de amar Y aquí estás mostrando tu amor Sin nada en regreso Soy tan difícil de amar Y aquí estás mostrando bondad Y misericordia Soy tan difícil de amar Y aquí estás mostrando tu amor Sin nada en regreso Soy tan difícil de amar Y aquí estás mostrando bondad Y misericordia No, no, no puedo vivir sin tu amor Es todo lo que me lo dio No, no, no puedo vivir sin tu amor No, no, no puedo vivir sin tu amor Es todo lo que me lo dio No, no, no puedo vivir sin tu amor No, no, no puedo vivir sin tu amor No, no, no puedo vivir sin tu amor Es todo lo que me lo dio No, no, no puedo vivir sin tu amor No, no, no puedo vivir sin tu amor Es todo lo que necesito es todo lo que necesito Eso es amor Es todo lo que necesito 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 es todo lo que neces ¡Gracias! A veces no se entiende Me conoces Más que a mí mismo Creer en algo Que no veo Yo sé que tu plan Es perfecto Hazme ver Como tú me ves Hazme entender Y creer Sin temer Te suelto mis sueños Te suelto mis deseos Toma control de mi vida Tu plan anhelo Más que el mío Te suelto mis planes Te suelto mis decisiones Toma control de mi vida Tu plan anhelo Más que el mío Es difícil A veces no se entiende Me conoces Más que a mí mismo Creer en algo Que no veo Yo sé que tu plan Yo sé que tu plan Es perfecto Hazme ver Hazme ver Como tú me ves Hazme entender Y creer Sin temer Te suelto mis sueños Te suelto mis deseos Toma control de mi vida Tu plan anhelo Tu plan anhelo Más que el mío Te suelto mis planes Te suelto mis decisiones Te suelto mis decisiones Toma control de mi vida Tu plan anhelo Tu plan anhelo Más que el mío Lo dejo en tus manos Úsame Jesús A mi manera no funcionó Lo que tú tienes Es mejor Lo dejo en tus manos Úsame Jesús A mi manera no funcionó Lo que tú tienes Te suelto mis sueños Te suelto mis deseos Toma control de mi vida Tu plan anhelo Más que el mío Te suelto mis planes Te suelto mis decisiones Toma control de mi vida Tu plan anhelo Tu plan anhelo Tus dos manos Sin temor Pensaste en mí En ese momento Valí la pena En cada látigo Resucitaste Conquistaste Mi corazón Mi corazón Él Tenías un plan Tenías un plan Nada más importó Yo no sé un amor como ese Es un amor inexplicable Jesús Jesús moriste por amor a mí Fui a la cruz con una intención Y estiraste tus dos manos Sin temor Pensaste en mí en ese momento Valí la pena en cada latido Resucitaste, conquistaste mi corazón Suponí por amor a mí Fui a la cruz con una intención Y estiraste tus dos manos Sin temor Pensaste en mí en ese momento Valí la pena en cada latido Resucitaste, conquistaste mi corazón Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor Por mí Por mí Cada clavo fue por mí Cada espina fue por mí Por mí Por amor a mí Por amor a mí Pero un poquito más fuerte Por mí Por mí Oh, cada lástigo fue por mí Cada lágrima fue por mí No lo merezco No lo merezco No lo merezco Por amor a mí Ay, ¿dónde estás? Alza sus manos En agradecimiento Por mí Subo tus fallas Subo tus fallas Subo tus errores Cada clavo fue por mí Y aún así Valiste la pena Cada espina fue por mí No lo merezco No lo merezco Por mí Ese amor sin condición Por amor a mí Jesús, moriste por amor a mí Fuiste a la cruz con una intención Y estiraste tus dos manos sin temor Pensaste en mí en ese momento Valí la pena en cada látigo Resucitaste y conquistaste mi corazón Gracias Señor Por ese amor sin condición Ese amor sin fin Así como David Te anhelo en mi corazón Así como Pablo Anhelo su pasión Seguiré confiando y proclamando fe Todo lo que pidas de mí lo haré Todo lo que pidas de mí lo haré Venlus a mí lo haré Venlus a mí Te seguiré Así como Moisés Te obedeceré Te obedeceré Y en cada látigo Lo que pidas de mí lo haré Firme seguiré, haré tu voluntad Nada de este mundo me podrá apartar Aquí proclamaré Por ti todo daré Ven, úsame Te seguiré En ti yo confiaré Por ti yo moriré Ven, úsame A otro nivel Yo soy tu siervo Hijo de Dios Yo soy tu siervo Hijo de Dios Tú eres mi padre Y te seguiré Tú eres mi padre Yo soy tu sierva Hija de Dios Yo soy tu siervo Hija de Dios Tú eres mi padre Y te seguiré Y te seguiré Y te seguiré En ti yo confiaré En ti yo confiaré Por ti yo moriré Ven, 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 ven A otro nivel A otro nivel Proclamaré Proclamaré Yo soy tu siervo En ti yo confiaré Por ti yo moriré Venúzame A tu nivel Mi pasado no me define No, lo que hice ayer no detiene Mi futuro en el reino Mi pecado no me define No, lo que hice ayer no detiene Mi futuro en el reino Sé quién soy, soy hija De un Dios que se llama Yahweh Su perdón me sanó Y llevó lo que hice ayer Ahora soy libre, libre Por su misericordia Canto en ese gran sol Mi pasado no me define No, lo que hice ayer no detiene Mi futuro en el reino Mi pecado no me define No, lo que hice ayer no detiene Mi futuro en el reino Sé quién soy, soy hija De un Dios que se llama Yahweh Su perdón me sanó Su perdón me sanó Y llevó lo que hice ayer Ahora soy libre, libre ¿Cuántos libres hay en la carne? Por su misericordia Canto Él es el gran yo soy Ahora soy libre, libre Por su misericordia Por su misericordia Canto Él es el gran yo soy Yo soy, yo soy Yo soy, yo soy Hija de un Rey Hija de un Rey Quien como Él Todos juntos canten Yo soy, yo soy Yo soy, yo soy Yo soy, yo soy Yo soy, yo soy Hija de un Rey Quien como Él Ahora soy libre, libre Somos libre, libre Por su misericordia Canto Él es el gran yo soy Ahora soy libre, libre Por su misericordia Canto Él es el gran yo soy Él es el gran yo soy Si lo es, si lo es Él es el gran yo soy El dolor, el temor Quiso triunfar en mí Quiso triunfar en mí No lo entendí Porque a mí Si todo yo te di Si todo yo te di No me rendí Me tomé de ti Y ahí entendí Que solo en ti puedo vencer Él siempre reina Él siempre gana Él ganará y conquistará Todas mis batallas Aunque no crea Él no me falla Él sanará y aumentará La fe en mi alma He aprendido El mañana no es mí Solo contigo Yo confío No lo entendí Porque a mí Si todo yo te di Si todo yo te di No me rendí No me rendí Me tomé de ti Y ahí entendí Que solo en ti puedo vencer Él siempre reina Él siempre reina Yo te vengo a decir Que Él siempre gana Él siempre gana Él siempre gana Él ganará Y conquistará Todas mis batallas Todas mis batallas Todas mis batallas Aunque no crea El no me falla Él no me falla Él sonará Me da la fe en mi alma Mi vivir es Cristo Y el morir es aumento Mi vivir es Cristo Y el morir es aumento Él siempre reina Todos juntos canten Él siempre gana Él siempre gana Él ganará y conquistará Todas mis batallas Todas, 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 todas Aunque no creas No, 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 no Él no me falla Nunca te falla, no, 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 no Él sanará Ya me dará la fe en mi alma Aunque no creas Él no me falla Él sanará Ya me dará la fe en mi alma Él sanará Él lamentará La fe en mi alma Es difícil A veces no se entiende Me conoces Más que a mí misma Creer en algo Que no veo Yo sé que tu plan Es perfecto Hazme ver Cómo tú me ves Hazme entender Y creer Sin temer Te suelto mis sueños Te suelto mis deseos Toma control de mi vida Tu plan en él Lo más que el mío Te suelto mis planes Te suelto mis decisiones Toma control de mi vida Tu plan en él Lo más que el mío Es difícil A veces no se entiende Me conoces Me conoces Más que a mí mismo Creer Creer en algo Que no veo Que no veo Yo sé que tu plan Yo sé que tu plan Es perfecto Es perfecto Hazme ver Como tú me ves Hazme entender Y creer Y creer Sin temer Te suelto mis sueños Te suelto mis deseos Toma control de mi vida Tu plan en él Lo más que el mío Te suelto mis planes Te suelto mis decisiones Toma control de mi vida Tu plan en él Lo más que el mío Lo dejo en tus manos Úsame Jesús A mi manera no funcionó Lo que tú tienes es mejor Lo dejo en tus manos Úsame Jesús A mi manera no funcionó Lo que tú tienes es mejor Lo que tú tienes es mucho mejor Te suelto mis sueños Yo quiero lo que tú quieres para mí Te suelto mis deseos Para que tu plan es perfecto Toma control de mi vida Tu plan en él Lo más que el mío Te suelto mis planes Te suelto mis decisiones Toma control de mi vida Tu plan en él Lo más que el mío Te suelto mis planes Te suelto mis planes Toma control de mi vida Tu plan en él Lo más que el mío Te suelto mi control Lo más que el mío Toma control de mi vida Toma control de mi vida Porque tus planes son mejor Que los míos Que los míos Que los míos Yo no me voy de aquí Hasta que tú te muevas en mí Yo no me voy de aquí Hasta que me restaure Señor Ayúdame Enfócame en ti Nada más Envuélveme Tócame No me dejes ir Aquí en tu presencia Es donde encuentro mi sanidad Aquí en tu presencia Es donde encuentro mi libertad No me voy de aquí No me voy de aquí Muévete en mi corazón No me voy de aquí Señor Muévete en mí Con tu favor Yo no me voy de aquí Hasta que tú te muevas en mí Yo no me voy de aquí Hasta que me restaure Señor Ayúdame Enfócame en ti Nada más Envuélveme Tócame Y no me dejes ir Aquí en tu presencia Es donde encuentro mi sanidad Aquí en tu presencia Es donde encuentro mi libertad No me voy de aquí Señor Muévete en mi corazón No me voy de aquí Señor Muévete en mí Con tu favor No me voy yo Aquí en tu presencia Es donde encuentro mi sanidad Aquí en tu presencia Es donde encuentro mi libertad No me voy de aquí Señor Muévete en mi corazón No me voy de aquí Señor Muévete en mí Con tu favor No me voy de aquí No me voy yo No me voy yo Así como David Te anhelo en mi corazón Así como Pablo Anhelo su pasión Seguiré confiando y proclamando fe Todo lo que pidas de mí lo haré Firme seguiré, haré tu voluntad Nada de este mundo Nada de este mundo me podrá apartar Oh A ti proclamaré Por ti todo donaré Ten luz a me Te seguiré En ti yo confiaré Por ti yo moriré Ven luz a me A otro nivel Así como Moisés Te obedeceré Así como Jacob Hazme vencedor Hazme vencedor Seguiré confiando y proclamando fe Todo lo que pidas de mí lo haré Firme seguiré, haré tu voluntad Nada de este mundo me podrá apartar A ti proclamaré Por ti todo daré Venúzame Te seguiré En ti yo confiaré Por ti yo moriré Venúzame A otro nivel Yo soy tu siervo Hijo de Dios 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 Junto a ti hay alegría en la mañana La tormenta y soledad es nada más que temporal Junto a ti yo venceré cualquier gigante contra mí Junto a ti yo venceré como David Yo no salgo a la batalla sin tenerte junto a mí Yo no me pongo la armadura sin tenerte junto a mí Yo no conquisto la batalla sin tenerte junto a mí Yo no salgo a la batalla sin tenerte junto a mí Yo no me pongo la armadura sin tenerte junto a mí Yo no conquisto la batalla sin tenerte junto a mí Yo no, yo no, 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 no Junto a ti es donde quiero vivir Junto a ti yo venceré cualquier gigante contra mí Junto a ti yo venceré como David Ayúdame Señor que no puedo más Jesús, entiéndeme que yo trato, lucho con todo en mí No tengo las fuerzas de levantarme No, 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 no Dame el anhelo de querer vivir Respirar hasta el final Dame una razón para seguir Quiero vivir, quiero vivir ¿Cuál fue tu motivo para mí? Muéstrame lo que ves Abre mis ojos, necesito ver Lo que ves en mí No me voy yo de aquí Dame una razón para querer vivir Muéstrame lo que ves Eres más grande que mi pasado Eres más grande que mi tama Eres más grande que mi problema Por eso permanezco en mis rodillas Eres más grande que mi batalla Eres más grande que mi enfermedad Eres más grande que mi ansiedad Por eso permanezco en mis rodillas Dame una razón para seguir Quiero vivir, quiero vivir ¿Cuál fue tu motivo para mí? Muéstrame lo que ves Abre mis ojos, yo necesito ver Lo que ves en mí Tú no me voy yo de aquí Dame una razón para querer vivir Muéstrame lo que ves Yo no me voy yo de aquí Yo no me voy de aquí Hasta que me restaure Señor Ayúdame, enfócame en ti Nada más Envuélveme, tócame No me voy de aquí Aquí en tu presencia Es donde encuentro mi sanidad Aquí en tu presencia Es donde encuentro mi libertad No me voy de aquí Señor Muévete en mi corazón No me voy de aquí Señor Muévete en mí con tu favor Yo no me voy de aquí Hasta que tú te muevas en mí Yo no me voy de aquí Hasta que me restaure Señor Ayúdame, enfócame en ti Nada más Envuélveme, tócame No me voy de aquí Aquí en tu presencia Es donde encuentro mi sanidad Aquí en tu presencia Es donde encuentro mi libertad No me voy de aquí No me voy de aquí Señor Muévete en mi corazón No me voy de aquí Señor Muévete en mí con tu favor No me voy de aquí Señor No me voy de aquí Señor No me voy de aquí ещё Es donde encuentro mi libertad No me voy de aquí, Señor Muévete en mi corazón No me voy de aquí, Señor Muévete en mí con tu favor No me voy, no No me voy, no No me voy No me avergüenzo de ti Tú y yo hasta el fin Cantaré tu amor y siempre haz aclamor No me pueden detener No miro a la derecha ni a la izquierda Al cielo yo miraré Hoy te adoraré Porque mañana es mío No es prometido Hoy te exaltaré Porque mañana es mío No es prometido No, no, no No es prometido No, no, no No, 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 no Nada más importa, soy tú Mi enfoque hoy No es prometido No lo es prometido Hoy te exaltaré Porque mañana no es mío No, 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 no No es prometido No dejaré mis pensamientos que me distraigan de ti Yo soltaré mi orgullo y hoy todo te brindo No dejaré mis pensamientos que me distraigan de ti Yo soltaré mi orgullo y hoy todo te brindo Digan hoy yo te rindo y hoy todo te brindo Y hoy todo te brindo Cásalo con nosotros, hoy te rindo, hoy te rindo Hoy te adoraré porque mañana no es mío, todo es prometido Hoy te exaltaré porque mañana no es mío, todo es prometido Today, I will sing to you Like today is my last day, tomorrow's not promised today Oh, oh, no es prometido No, 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 no Oh, 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 oh Gracias.